¡Volver a sentir y a estar convencidos que el trabajo digno es la condición que más asegura el desarrollo individual y de la sociedad en su conjunto! Elaborar y desarrollar esta situación determinó que en el inicio fuéramos descalificados con la expresión ¡Son cinco loquitos que no se animan a salir a la calle! ¡Hoy le decimos, los cinco loquitos de la salud se han multiplicado por miles! ¡Suscríbete al canal! 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 La policía de Tucumán y todas las policías necesitan cambios estructurales dentro de la fuerza Por eso nosotros luchamos por la democratización del sistema policial que implica introducir estructuras gremiales como cualquier otra institución dentro de la sociedad Yo le quiero decir y le quiero pedir disculpas a todos y voy a hablar en nombre de la institución porque hoy soy un referente, les guste o no a este gobierno Les quiero decir compañeros que vamos a luchar junto a ustedes, vamos a luchar siempre Les quiero decir que nosotros también luchamos en contra de este gobierno tirano, autoritario porque es increíble que en esta plena democracia que tanto nos costó a los argentinos y que muchos compañeros dieron su vida, hoy, hoy seamos presos de persecuciones políticas como lo fui yo y fui preso por reclamar por los derechos de los policías Frente a estos patateros, frente a estos usureros, a estos negreros estos que se limpien el culo con la constitución y con los derechos de los trabajadores con esta política que es la de hambre y que es la misma de ayer disfrazada, maquillada, pero es que es la misma de ayer que explota al trabajador y que entrega a nivel nacional todos los recursos naturales que subsiden a las grandes empresas que robaron nuestros servicios que siguen cobrando el impuesto al trabajador, al pobre, al rico y al manguero no les cobra ningún impuesto, compañeros ¡A este gobierno! Este gobierno que con muchas frases, hablando de aumento histórico, de cifras siderales en todos los medios periodísticos vendidos y de aquí celebamos a tylko en prensa ¡Nos quieren hacer creer! ¡Nos quieren hacer creer! ¡A la ayuda! ¡Compañeros! ¡Nos quieren a ganar ese arrazo! Cuando en realidad, desde el año pasado que vienen con todos estos bonibotos de la parte económica, mintiéndonos con recetas y números y gambetas, haciendo en ese 40, en ese 30% algo efectivo en el bolsillo del trabajador que ronda mentiramente al 20% después de un año de inflación, pierna. Y en esta capa nos quedaremos, y aquí estaremos, y solo naciremos cuando nuestro pedido de trabajo y salario digno sea escuchado. ¡Vamos compañeros! ¡La carpa es de la dignidad! ¡La carpa es nuestra! ¡La carpa! ¡La carpa es nuestra!